La violencia en el conflicto armado contra la mujer, el trabajo de la Comisión de la Equidad y el machismo serán los temas que abordarán las senadoras Glorenes Ramírez y Maritza Martínez con la periodista y moderadora Margarita Vidal. El papel más importante que cumple una mujer es cuidar su casa y cocinar para su familia. Las invitadas rechazarán la justificación de la violencia contra la mujer, así como la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. San Agustín decía, la casa del hombre es el mundo, el mundo de la mujer es la casa. Ese postulado ya no es real, ese postulado ya no es obsoleto. También hablarán sobre la ley de feminicidio y la situación de la mujer rural este domingo a las 7 y media de la noche. En Señal Institucional, en Tienen la Palabra.